Mirándote a los ojos, juraría, tienes algo nuevo que contarme Que sea ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me robó a mi sucio ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡En qué lugar se enamoró de ti! ¡En qué lugar se enamoró de ti! Y siéntame en este vestido ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡En qué lugar se enamoró de ti! ¡En qué lugar se enamoró de ti! Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te haga otra pregunta ¿Y cómo es de mí? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedique el tiempo libre? ¡No, no, 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 no. ¿Y cómo es de mí? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿Y a qué dedique el tiempo libre? Y yo le responde, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, el me ha robado el tope. Que diga todo. Arián González, la nueva productora de esta ocasión.